Portando la playera verde de la selección mexicana con el número 18 y la leyenda presidente, Ricardo Anaya arribó esta mañana a la colonia CTM Culhuacán, de la delegación Coyoacán, para ver el debut de la selección mexicana de fútbol contra Alemania. En el Mundial de Rusia 2018, fue después de los seis minutos que inició el partido, cuando el candidato llegó a la calle de los Eris esquina con Kaitas acompañado por su esposa, a sus hijos y el exfutbolista Manuel Negrete. Al minuto 35, México abrió el marcador anotando un gol, el cual el candidato celebró. Al finalizar el partido, Ricardo Anaya indicó que, así como la selección nacional logró la victoria, su coalición hará lo mismo el próximo 1 de julio. Con esto, vuelve a dejar claro que los mexicanos no nos achicamos, al contrario, frente a la adversidad nos crecemos, nos hacemos más grandes y triunfamos, así vamos a ganar nosotros también, con fuerza, con entusiasmo y con muchísima determinación, dijo Anaya. El candidato felicitó a la selección mexicana de fútbol por su victoria, hay que agradecerle mucho a esta selección porque nos ha dado un día lleno de alegría, de entusiasmo, de mucha felicidad, es un gran regalo también para todos los papás, feliz día del padre y hoy todos somos la selección, muchísimas felicidades y a seguir ganando y a ganar el Mundial, indicó Anaya. Cuestionado sobre las acusaciones hacia el PRD sobre el presunto uso electoral que se le está dando a los recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el sismo del pasado. 19 de septiembre, Ricardo Anaya confió en que en la Ciudad de México se están respetando todas las leyes y normas electorales, por lo que, aseguró, ganarán de manera limpia. Con información de Cintia Marín JLR. Con información de Cintia Marín JLR.